¡Vamos niños, vamos a clase! Hagámoslo y es como nació la iniciativa de crear, de buscar de qué forma encontramos lo que son los cuartones, las láminas, las carpetas y es por eso que estamos. Y con los materiales que nosotros estamos comenzando a trabajar es con lo que contamos. En esta galera, elaborada con láminas y maderas viejas, iniciaron el año escolar 80 estudiantes, pero ahora el panorama es diferente. Nos organizamos y colocamos un clavo, una lámina, quién pagaba el acerradero y esas son las condiciones en que nosotros nos encontramos y dimos el aval de inicio de clases un 15 de febrero del 2016. Los padres de familia aún recuerdan cómo inició el sueño de tener una escuela dentro de la comunidad de Rutilio Grande que contara con todos los recursos básicos donde sus hijos pudieran continuar con sus estudios. Fui la primera madre que llegué con mi niña y entonces, bueno, decía yo, bueno, pero bajo de este árbol vamos a matricular, pero bueno, dije yo, primero Dios que así sea. Y entonces comenzamos desde debajo de un árbol, ¿verdad? Ahí fueron las matrículas, ahí estuvimos y bueno, ahí estuvimos también, recibimos clases. Y el sueño se hizo realidad. Ahora, estos estudiantes reciben sus clases en salones muy dignos. Nos decidimos apoyar por medio de la fundajeo y también el grupo CERV, venir a esta comunidad y por el nombre emblemático también de Rutilio Grande, estamos en comunión, como dice, con esta comunidad. Y venimos, ayudamos, hasta hemos concretado este día una parte buena de inicio de este cambio para la escuela, para los niños, la oportunidad de tener un espacio adecuado donde estudiar. Son iniciativas que sin duda apoyan al futuro de nuestro país. Ahora sí los maestros están más que listos para brindar sus mejores conocimientos. Para el 2017 nosotros le hemos apostado triplicar esta cantidad, ya que alrededor de toda esta comunidad de Rutilio Grande, en San Martín, pues hay una demanda de estudiantes que ya escucharon la noticia, ya vieron cómo está esta escuela ya fundada, entonces ya iniciamos lo que es también lo que es la matrícula inicial. Por su parte, los estudiantes están muy entusiasmados que el esfuerzo con el que iniciaron el año valió la pena. Gracias al grupo CERV por construir esta escuela en la que estamos estudiando. Y si tienes pupitres bien bonitos. Sí. Agradeciéndole primeramente al arquitecto y a Dios porque tenemos una nueva escuela donde recibir clases y agradeciéndole porque ya estar grandes podemos trabajar y agradeciéndole a Dios mutuamente porque así podemos aprender más. Gracias a Dios tenemos ya una infraestructura bastante modesta que ya nos protegemos bastante del agua, del sol, del viento y de la lluvia. ¿Satisfecho usted ya con tener otro lugar? Hasta este momento es un éxito, gracias a Dios y a ustedes que también hacen su trabajo. La comunidad de Rutilio Grande, en San Martín, ya tiene su propia escuela abierta para que los niños y jóvenes de la zona no dejen de estudiar por ningún motivo. Con imágenes de Ronnie Rivera, Jennifer Hernández Noticias, Cuatro Visión.